En una exposición artística referida a Van Gogh, en el predio de la rural, me distraje como buen ingeniero en observar la estructura del edificio. Me llamó la atención esta columna. ¿Qué les parece que me llamó la atención? ¿Ustedes no ven nada raro? Esa columna es muy antigua, tanto que se unieron las presillas con roblones. Pero hay otras presillas de por medio que están vinculadas con soldadura. Obviamente se realizó esa modificación en una etapa posterior. ¿Y para qué le habrán hecho esa reforma? Yo supongo que para reforzar. ¿A ustedes qué les parece? Si bien la columna original podía soportar una cantidad de carga, N1 supongamos, es probable que la columna entera podría soportar mayor carga, N2, por pandeo global. Pero el punto débil eran los perfiles por separado, por pandeo local. Porque recordemos que los perfiles por separado tienen un momento de inercia respecto del eje Y mucho más chico que respecto del eje X. Ahí les muestro una esquematización de la columna con las presillas que serían los apoyos fijo bajo y móviles arriba. Fíjense cómo se hace la deformada. Por lo tanto, a los perfiles se le cortó la luz de pandeo con esas presillas adicionales que fueron soldadas en la segunda etapa. Para equiparar la esbeltez local con la global y así pasar de resistir de N1 a una N2 mayor. Fíjense que la onda se dividió y la deformación se hace más pequeña. Fíjense que la onda se le cortó la luz de pandeo con las presillas que se le cortó la luz de pandeo con las presillas que se le cortó la luz de pandeo con las presillas.